...y alcanza a máximos de hace 16 años. Polémicas de clave... Barbastro. ...hay que acabar con la gente que se apunta al paro porque sí, los funcionarios imprimidores. Han tenido respuesta la Secretaría de Estado para la Función Pública, Consuelo Rubín, quien ha destacado el papel de los funcionarios en la crisis. Y España solicitará 71 millones de euros a la Unión Europea por las pérdidas económicas que supuso la crisis del pepino en el sector hortofrutícola. La ONU ha hecho un llamamiento para que cada persona dedique 67 minutos de su tiempo para ayudar a otros y así que le darán el 93 cumpleaños de Nelson Mandela. A 450 metros, entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. Espera que aparque. Espera que me va a gustar. Espera que me va a gustar.